señoras y señores señoras y señores bienvenidos a Magazine Espectacular hoy nos complace cambiar de rumbo estas entrevistas porque gracias a nuestra colega y amiga, gran fotógrafa productora Samara Arias, conocemos a Lisette Pined ¿Quién es ella? ahora nos va a explicar quién es ella recordemos que nuestro programa se emite Magazine Espectacular con 17 años al aire por la cadena Radial La Libertad y su programa y su emisora Radio Tropical 1040 AM en AM de lunes a viernes de 6.30 a 7 de la noche en la plataforma de su portal web www.cadenaradiallalibertad.com hace clic en la app de Radio Tropical y nos escucha por ahí en el mismo horario pero ahora como estamos los papás de las plataformas digitales Magazine Espectacular ha emigrado de los cinco continentes usted nos ve a estas hermosuras llamadas David Lascano Alexander Lewis y Aisha Soñor o Aisha La Diva de la Salsa de la Salsa para que nos vea en nuestras plataformas de X Alex Lewis 8 en número Alexander guión al piso Lewis y M guión al piso espectacular que es el antiguo Twitter en YouTube tenemos dos canales Alexander Lewis y Magazine Espectacular en Facebook ahora los tres muros David José también va a estar colgada esta entrevista y síganos en Instagram ya sabe Lisset síguenos en Instagram en Alexander Lewis 6 8 en número y Magazine Espectacular y a su vez Lisset este programa se va para República Dominicana en las plataformas de La Brecha Dorada La Brecha Dorada de Colombia es dirigida por nuestra colega e hija de Magazine Espectacular Silvia Elena Bolaños Fuente y Centro Multimedios Higüeyano y Global News en Cancún México Consul López Dimensión Total nuestros corresponsales en los Estados Unidos Rubén Darío Acuña Jorge Socarrás y Alfonso Gueldrón en Miami María Teresa Palacios y en Filadelsa en Nueva York la señora Claudia Tobar Tellez en Barranquilla Janet Ferreira de León con Te Lo Cuento Ya Betty Peláez está Ronald Polo Soto y Lili Gutiérrez hijos de Magazine Espectacular otro pupilo nuestro en Cali pero Barranquillero está Juan Sebastián Mojica Echeverría especializándose en Cali y Rino Pacheco José Hito Barreto salud al Bobby Orozco pensionado no se escucha no se extraña no se extraña pero escucha nuestro programa que fue nuestro control máster durante más de cinco años saludé desde su hermoso hogar a Don Bobby que es bacano que ya está pensionado Don Bobby Orozco y todo el combo Vanessa Miranda María Elena Torrado Valentina Ahúmata César César Charri Jaider Caro y en Bogotá Joergena Salazar Andrea Soleta Gloria Moreno Carlitos Pérez Jr. Quique Carrillo y también Ramón Soto, periodistas de la región Caribe que transmiten este programa. Bueno, don David Lascano Romero, hoy tenga el honor usted de hacer los primeros interrogantes a nuestra artista plástica, Bay Barranquilla, Lisette Pinedo. Bienvenido, David Lascano Romero. Gracias, Alex, y gracias a nuestros oyentes de Magazine Espectacular, en especial a la gente de Cancún, México, Sube López. Como siempre, le mandamos un cordial saludo a Sube, a la gente de República Dominicana. Andrea Guerrero Guerrero, doble apellido Guerrero. Siempre pregunta que porque no le menciona el nombre. Andrea Guerrero Guerrero, señor. Y también para la gente de Estados Unidos, a Claudia, a Maite, a todos los colegas, a todos los compañeros de los Estados Unidos, y también para la gente de Bogotá. Andrea Azuleta, a nuestras amigas, a nuestras compañeras que trabajaron con nosotros acá en Magazine Espectacular, saludos para ellos. La gente de Radio Tropicana, de la Cadena Radial de la Libertad, a toda la gente de la cadena, bendiciones, saludos muy cordiales. Bueno, le damos la bienvenida a doña Lisset Pinedo Bravo, a la República Dominicana. Barbo, Barbo. Ah, Barbo. Hay familia mía también, ¿eh? Los Barbos. Sí, entero. Porque no sé si hay unos Barbos lascanos o algo así. Sí. Claro, son familia mía. Ajá. ¿Usted era de los que tenía el hotel? No, mi abuelo, mi abuelo, ya estamos metiendo acá. Mi abuelo se llamaba José María Lascano de Vivero. Mi tío Julio Lascano de Vivero, que era el dueño de LVD. No sé si los conoces a los de LVD. A los Cuellos, Cuellos Lascanos, mejor dicho. A los Ucrol Lascanos. Bueno, no vamos a hablar de eso en este momento. A los Madres. Hay un montón. Familia nuestra acá en la ciudad de Barranquilla. Doña Lisset, bienvenida a Magazine Espectacular. Artista plástica colombiana. Técnicas, óleo, acrílico y mixto. Muy bonito esto. Muy bonito esto. Las técnicas. Bueno, vamos a empezar como hace doña, o como dicen, como hace doña Don Alex, también Aiza. Vamos a empezar, doña Lisset. Vamos a hablar de su niñez. ¿En qué momento empezó usted a inquietarse por esto de la pintura, de la pintura, la vena artística? ¿De dónde viene su vena artística, estimada Lisset? Bueno, un placer estar con ustedes acá. Gracias por la invitación. Y bueno, respondiéndote a la pregunta. En mi época no había ecografía. Pero dice mi mamá que yo venía con un pincel desde la barriga. Es como Aiza, que venía con un micrófono en la barriga de la mamá. Ah, sí. ¿Qué es eso? Literal. Entonces, viví en medio del arte porque mi mamá siempre fue muy curiosa de otra manera, con la costura, con decorar blusas. Entonces, crecí en este medio. Y desde muy chiqui, siempre tuve esa curiosidad de rayar las paredes, de rayar lo que se atravesara, de pintar. Y siempre me di cuenta que era algo que llenaba mi alma. Se me sentía como plena, completa. Y ahí es cuando pues decido iniciar ese camino, pues que no lo logré hacer inicialmente, porque también en mi época era como mal visto estudiar esta carrera. Entonces, terminé estudiando otra carrera que terminó siendo afín, pero entre lucha y, bueno, soy publicista de profesión también. Entonces, bueno, usted sabe que de todas maneras lo que a uno le gusta, uno termina siendo. Y siempre he estado en ese medio probando diferentes materiales, diferentes superficies, pasando desde la cerámica, la madera, el vidrio, infinidades de superficies. Terminé también conociendo las letras. Soy artista de lettering también. Entonces, en ese medio, hasta que ya me caso, mis hijos crecen y decido como retomar ese amor, porque nunca lo dejé, pero ya cogerlo como en serio. Y es cuando decido estudiar pintura artística en la EDA, Escuela Distrital de Artes. Y desde ese momento ya tomo como en serio de que voy a, bueno, voy a hacer mi carrera. Nunca es tarde. A la edad de 40 y, ¿qué? 45, 45, 47. Decido estudiar. Me graduo y ahí empiezo mi carrera. Ya llevo 12 exposiciones, incluida con la de Japón. Ya la estoy contando. Entonces, en Argentina también fue mi primera contacto con los países, pues ya una exposición internacional. Y pues muy feliz de que pueda ir generando y mandando eso que quiero yo transmitir a todo o cualquier rincón del mundo que me pueda recibir. Yo es feliz de enviar mis obras que me representan. Si yo no puedo ir, pues ellas irán. Paísa. Memoria, magia, color y saber. Es una pasión. El arte es una pasión. ¿Cuál es el mensaje que quiere darle a toda la gente que ve una obra de Liceo? Bueno, esencialmente, tú sabes que estamos en un mundo que andamos corriendo, que de pronto nos olvidamos de sonreírle al otro, de ensimismamos en nosotros mismos. Ya sabemos que hay noticias malas, hay todo el tiempo. ¿Cierto? Yo no me centro en esas noticias malas. Yo me centro en mandar un mensaje de esperanza, de amor, de alegría, de que hay esperanza, ¿verdad? De que podemos impactar con el otro con una acción positiva. Desde una sonrisa, que casualmente es la obra que viajó a Japón, que se llama La magia de una sonrisa. Liceo, recientemente, el maestro Botero, en la Casa Cristi, le subastaron entre 16 y 18 obras. Por supuesto, es el artista plástico más grande que ha parido Colombia, como el mejor escritor, Gabriel García Márquez. Total. El trazarse metas de ustedes, los artistas, con un punto tan alto como dejó el maestro Botero, ¿ustedes piensan que puede ser inalcanzable o simplemente cada quien se traza sus metas a su porcentaje? Mira, yo a los sueños no le pongo límites. No le pongo límites. Para nada. Para nada. Todo lo que tú creas y lo implementes, ¿por qué? Bueno, yo siempre estoy agarrada de la mano de Dios. Si estás agarrada de la mano de Dios y tienes metas, tienes sueños, claro que tienes que llegar a un punto donde tienes que accionar para lograr que ellos se den. Entonces, así vas a acercar tus sueños a hacerlos realidad. Tienes que accionar, tienes que moverte. Entonces, no hay nada imposible. De hecho, yo misma me sorprendo. Mira esta obra, la primera cuando estuve yo, wow, se fue para Argentina, mi primera obra. Y ahora esta que está al otro lado del mundo. O sea, no hay imposibles. Los imposibles no los ponemos nosotros. Las limitantes no los ponemos nosotros. Entonces, hay que quitarnos todas esas máscaras, todas esas cosas. Hay que el miedo. Mira, yo todo lo hago con miedo, pero yo lo empaco. Cuando viajo, me lo empaco. Venga, mijo, vámonos. Pero vamos a hacerlo. Toca así. David. Esa es. David, si le quitas el mute, vamos con David y después con Aisha. Doña Alicia, ¿cuántas obras mandó a Japón? Una, una sola obra. Una sola obra. ¿Y la tiene evaluada en cuántos millones de dólares? Ella acaba de decir que hay que subir el talcón. La obra es bastante. Así es. La obra la tengo con valor de mil dólares. ¿Qué nos muestra esa obra? ¿Qué nos muestra? La obra. ¿Y en qué es acrílico, óleo? La técnica. La técnica es óleo sobre lienzo. Por eso el lienzo yo le hago una intervención con acrílico en ciertos detalles. ¿Cierto? Ok. Bueno, tiene un valor de mil dólares para arriba. ¿Qué nos muestra esa obra? ¿Qué nos muestra? Dígame. ¿Qué nos muestra? La obra. La obra está un, es un niño, ¿verdad? Es un niño que está sobre un vidrio escribiendo la palabra smile. Smile en inglés porque es el idioma universal. Sonreír. Exacto, ¿qué es? Sonríe. Sonríe. Y él también está sonriendo. Entonces, mis obras, por lo general revelan mi pequeño yo, mi yo interior, que quiero eso casualmente, que todos rescatemos ese niño interior que tenemos dentro y que nos haga ser más amables, ser más cordiales, ser más sinceros, ser menos miedosos, así como el niño que se lanza, ¿cierto? Y rescatar todos esos valores que los niños tienen y que nosotros también tenemos, sino que con el paso del tiempo los dejamos dormiditos allí. Entonces, eso es lo que quiero, que ese mensaje de positivismo trascienda. ¿En qué de ciudades de Japón se nos puede? Alex y doña Lizette, o sea, nos muestra prácticamente que tenemos que, como dice la palabra, que tenemos que ser como niños, ¿verdad? Totalmente. Sí, porque la gente piensa, pero se le olvida que un día fuimos niños, ¿verdad? Que tenemos algo de niños en el corazón. Todos tenemos un niño en nuestro corazón y cuando lo despertamos somos más felices. ¿En qué ciudad se va a exponer? En... Tokio. Es en Tokio, sí. ¿Dónde? La dirección, bueno, la dirección es 1312 Nakameguro, Meguroku, Tokio. ¿Día? Y la galería se llama Dainkayama Karachi. ¿Y qué día? El día es el 22 de marzo del 2024 a las 18 horas. ¿Hora de Tokio? Hora de Tokio. ¿Qué hora? ¿Qué hora? Es las 18 horas de allá. Las 6 de la tarde. ¿Cuál sería la hora de Tokio? 6 de la tarde de Tokio. Exacto. Es las 6 de la tarde de allá, pero de acá yo creo que viene siendo como en la madrugada. Vamos a hablar antes de la pregunta de Aisha para el cierre. Tú vas a la galería. Me gustó la obra. ¿Hay un regateo? ¿O si le dan los mil dólares, su vendedor lo coge? Sí, si el vendedor da el valor que está, la puede comprar en ese valor, claro. Usted me pregunta si quiere de pronto. Voy a colocarle. Yo soy vendedor. Y entonces te llamo. Ey, Lice, el man me está dando 2,000 dólares. ¿Puedes quitarle 2,500 de Lice? Ale, voy a tirar. Ey, David, cuesta 2,500 dólares. Y David, que es palo duro, dice no. 2,000 dólares. Él dice 2,000 dólares. Véndelo. ¿Es así? Así es. Así es. Claro. Ok. Costando la obra, 1,000 dólares. Se gana él un poquito más por subirle 1,000 dólares a la obra y tú y usted un poquito más. Oye, Alex, doña Lice, es en la galería de Ricardo Baitán, ¿verdad? Pero es una galería donde él hizo el contacto porque él lo que casualmente trata es de difundir esos nuevos y jóvenes artistas y así lograr estrechar relaciones entre Colombia y Japón. Aicia, pregunta de cierre. La pregunta de cierre es la proyección de esa obra como tal, que es la que estamos hablando, es el color. ¿Cuál es el color que se destaca en esa obra? No, si puede ver. No sé si ustedes tienen la obra. Sí, yo la veo. El color es el... Es la sonrisa. Eso es lo que destaca en ella. Color carne. Exacto. Y es que es muy colorida. Por eso vi leyendo todo sobre esta gran artista, es que los colores para ella son lo máximo. Ella le quiere dar color a la vida a través de la sonrisa de un niño. Genial. Lice, para el resto del 2024, ¿qué podemos esperar? Vamos a esperar... No, cosas maravillosas. Ya tengo proyectos en mente y bueno, espero poderlos visitar con nuevas noticias. Todas las que se atraviesen. Todavía no hay algo concreto. Todavía no. No, todavía no. ¿No hay exposiciones en Colombia por ahora? En Colombia y en Colombia. Claro. En Colombia todavía no. En el momento no. Yo sí tengo... Ahora actualmente, hasta hace poquito estuve una en Medellín. que fue la obra de ADN Memorable, una obra que se llama Heroica. No sé si también te mandé la fotografía de ella. No me acuerdo, pero... Ajá. Entonces, ¿se están cocinando otras exposiciones? Claro, claro, claro. Ahí hay que trabajar, hay que pintar, hay que dejar... ¿Dónde te pones en las redes, por favor? ¿Tus redes? Mis redes aparecen como Artis con doble S. B de Barranquilla, Y de Yucan. Lissete. L-I-S-E-T-E. Ahí está tu biografía, tus obras, todo. Todo, 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 todo. Y el que te quiera comprar por DM. Claro que sí. Claro que sí. Son bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Un placer, un placer rico. Esta charla que tuvimos muy deliciosa, muy rico. Y qué rico haber podido compartir con ustedes un poco de lo que soy, un poco de mi arte. Y bueno, espero que también los haya impactado con mi sonrisa. Arigato. 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 Nos contagiamos. Nos contagiamos. Arigato. Arigato.